Este es el momento en que el candidato Fernando Purón fue asesinado de un tiro en la cabeza justo después de un debate en Coahuila, México. El asesino esperó el momento justo para cometer el crimen y después huyó. Entendimos el dolor y el daño que la violencia le genera a nuestro país. En Guanajuato, donde también se libra una guerra contra el narcotráfico como en otros estados de la nación, el candidato José Remedios Aguirre fue igualmente abatido en plena campaña. Nadie sabe mi dolor que yo siento ahorita. Mi hijo era un guerrero, muchachos. Mi hijo luchó desde chiquito. Es una cobardía la que están haciendo. Revictimizar a las víctimas es un acto de cobardía. La ola de asesinatos que se apoderó del país ha cobrado la vida de decenas de candidatos sin que hasta el momento las autoridades hayan podido hacer nada por detenerla. Algunos de estos incidentes no tienen que ver por la información con la que nosotros contamos con el que hayan perdido la vida por su carácter de precandidatos o candidatos, sino que tiene que ver con incidentes de problema local o con incidentes que tienen que ver con la delincuencia que lamentablemente vive el país. Recientemente en el Estado de México, otro caso conmocionó a la sociedad mexicana. El candidato Francisco Rojas fue baleado junto a una colaboradora al regresar a su casa. La fiscalía del Estado está ya haciendo las investigaciones correspondientes para llegar al fondo del Estado. Sin una explicación clara, la realidad es que el terror se ha apoderado de gran parte de los estados del país donde han sido asesinados candidatos. Guerrero es el Estado con el mayor número de muertes, un panorama muy desalentador para la democracia mexicana donde ser candidato a un puesto público se ha convertido en una sentencia de muerte. He solicitado medidas cautelares al gobierno del Estado. Ellos se han encargado de hacer la solicitud para que se me brinde la seguridad. Sin embargo, esto no garantiza que no sea víctima de un atentado o incluso perder la vida. Los leyes también están solicitando seguridad y de mi persona pues también igual. Estamos solicitando. ¿Tienes temor? Claro, yo soy humano y si tenemos temor. Según las autoridades, la lucha territorial que libran grupos criminales es una de las causas de esa violencia. Sin embargo, no se tiene claro quiénes son los responsables y hasta el momento no hay una solución que le devuelva la paz al país. Tiene que ver con, seguramente, delincuencia organizada, pero también con los cacicazgos locales que a veces aprovechan esta oleada de agresión para ellos también, pues, desquitarse, tomar revenganza. Otro caso que ha aumentado la indignación general fue la detención de todo el cuerpo policial del municipio de Ocampo, en Michoacán, luego del asesinato del candidato Fernando Ángeles. Con absoluta certeza les decimos, no habrá impunidad. Hasta donde estén, iremos por ellos. La situación del país se ha tornado muy delicada no solo por las elecciones de este domingo, sino por lo que pudiera suceder después si no se pone fin a esta ola de asesinatos. Y según las cifras, ha sido una de las elecciones más sangrientas en la historia de México, con casi 200 atentados contra los políticos y decenas de asesinatos. Esperemos que este domingo los mexicanos tengan un día de elecciones sin violencia y que reine la paz. Esperemos que este domingo